Desde muy temprano comenzó a llegar el público este pasado sábado a la Plaza de Armas de San Vicente, ya que a las 19 horas estaba proclamada la primera carrera de garzones, la cual había generado grandes expectativas. Poco a poco se fueron inscribiendo los participantes tanto en damas como en varones. Estamos muy contentos, ha sido un éxito. En algún momento llegó a la oficina del deporte Sandro García, un garzón que trabaja acá en el portalón. Y obviamente frente a la iniciativa que nos planteó, obviamente como municipalidad no podíamos estar ajenos de participar y colaborar en este evento deportivo. Hoy día ha sido una fiesta y hemos también aprovechado como municipalidad, a nombre del alcalde, don Jaime González, de reconocer la trayectoria, reconocer la vida ligada de estas personas al servicio de los demás. Estamos muy conformes con lo que se llevó a cabo. Agradeciendo primero a todos los garzones que estuvieron esta tarde con nosotros, participando con nosotros. Creo que fue una carrera, un éxito, gracias a la oficina de deporte de la Ilustre Municipalidad de San Vicente de Aguatagua, gracias a los turpiciadores, a la Cámara de Turismo, al portalón, que hicieron posible esta carrera. Creo que nunca pensamos en realidad que iba a ser todo un éxito. Creo que estamos muy agradecidos con la gente de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, que responde a los llamados donde hay entretención para todos. Ha sido una tarde entretenida, familia, gracias a todos y gracias por estar esta tarde junto a nosotros en esta primera carrera de garzones, porque el próximo año se viene con todo, que va a ser regional. Va a ser mejor que este año. Sí, súper entretenida y muchas gracias por la invitación. Estaba muy buena y muy peleada y bueno, entretenida. ¿Eperabas que fuera tanto público? No, no me lo esperaba que iba a haber tanto público, pero igual fue entretenida y bueno. Feliz y muy emocionada, ya que por primera vez en San Vicente tenemos este tipo de competencia. Nunca pensé que iba a ganar, así que este premio va con mucho orgullo para mi papá, que era el maestro de los maestros, al señor Miguel García, más conocido como Batita de Lancha, del Barra de Llegua. Así que nada más que decir, muy contenta. ¿Eperabas tanta cantidad de competidores y tanto público en la plaza? Yo pensé que iban a venir menos, pero feliz con toda la gente que vino y el próximo año será mucho mejor. Y invitarlo a todos ustedes, a quien nos prefieran, si tienen algún cumpleaños, bautizos, matrimonios, preferir el servicio de garzones, de banquetería, Sandro García. Uno de los momentos más emotivos fue cuando se homenajeó a los garzones más antiguos de San Vicente y Etahuatahua. Me gustó mucho, nunca lo había visto, es más bien la vida. ¡Papá! No tengo palabras, emocionado.